Hoy 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 Y se parece a ti, solo por algo al lado se diste En ella no hace el daño que me hiciste a mí Teniendo tu cara y también tu cuerpo Me siento solo si me estremecí Ella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Se parece a ti, se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro, es fría por fuera Es un maniquí Se parece a ti, se parece a ti Solo por algo al lado se diste En ella no hace el daño que me hiciste a mí Se parece a ti, se parece a ti Se parece a ti Se parece a ti Se parece a ti